Bienvenidos a nuestro segundo evento virtual de la serie historias del diseño latino. El propósito de esta serie es exponer las historias diversas de la producción del diseño en Latinoamérica. Hoy estaremos aprendiendo de Gustavo Quiroga, presidente de la Fundación Ida, investigación en diseño argentino. Y es un honor tener a Gustavo con nosotros. Estamos muy contentos también de contar con la presencia de todos ustedes esta tarde. Yo soy Raquel Casteldo. Soy miembro de la Junta Directiva de AIGA Baltimore y de la Sociedad de Artes del Diseño, conocida como SODA. SODA fue fundada hace más de 15 años en Baltimore por un grupo de voluntarios, profesores, estudiantes y profesionales del diseño, todos apasionados por las historias de las artes del diseño, incluyendo muchas áreas diversas como el diseño gráfico, la ilustración, la arquitectura, las artes del libro, la fotografía y muchas más. SODA ha ofrecido más de 100 seminarios que han explorado diversos temas. Y para hacerse una idea de nuestros eventos anteriores, invito a todos a visitar nuestra página web en sodabaltimore.com y de paso, aproveche e inscríbase en nuestra lista de correo para enterarse de eventos futuros. En nuestra página web, verás que desde el 2019, hemos estado organizando, en coorganizando eventos con AIGA Baltimore y construyendo juntos una comunidad interesada en la historia del diseño y su impacto positivo en la práctica del diseño y la vida contemporánea. Si estás interesado en ayudar a planificar, investigar y o presentar seminarios como este o otros formatos, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Este evento no sería posible sin la ayuda de nuestros colaboradores. Muchas gracias a AIGA Unidos, en particular a Natacha Pollo y Reina Castellanos. Gracias también a la Universidad Stevenson y al Centro Cultural Latinoamericano de Vancouver. Muchas gracias, Lili, por apoyarnos. Un agradecimiento especial a los voluntarios involucrados en este evento y gracias también a nuestros intérpretes, Julieta Méndez y Laura Lafuente. Ahora me gustaría presentar a Gerardo Herrera Cortés, quien le contará un poco sobre AIGA. Bienvenido, Gerardo. Hola, gracias, Aquel. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro segundo seminario virtual sobre historias del diseño latino. Soy Gerardo Herrera Cortés, coordinador de diversidad, ecuidad e inclusión en AIGA Baltimore, que es nuestra sede local de la mayor asociación profesional de diseñadores del mundo. AIGA está comprometida en promover el valor y el impacto del diseño, tanto a nivel local como global, y a trabajar juntos para inspirar, apoyar y aprender en conjunto en cada etapa de nuestras carreras. Nuestras 75 sedes son gestionadas al 100% voluntarios que atienden a más de 20,000 miembros en todo el país. Los invitamos a conocer más sobre nuestras iniciativas en AIGA.org. Queremos agradecer a todos los líderes de nuestras sedes, a los miembros, a los representantes nacionales, y sobre todo a los miembros de nuestra junta directiva local. En particular, a nuestra presidenta, Frances Miller, y a nuestra coordinadora de programación, Jaquel Castedo, quien es la creadora de esta serie de eventos virtuales sobre diseño latino. Un agradecimiento especial a nuestra invitada de hoy, Gustavo Queiroga, y también a nuestros colaboradores de AIGA Unidos, Universidad Stevenson, y el Centro Cultural Latinoamérica de Vancouver Central, por su apoyo a esta iniciativa. Para obtener más información sobre nuestra sede y conocer los próximos eventos, visita nuestra página web, baltimore.aiga.org. Y voy a pasar de nuevo a Raquel. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, estuve revisando el chat, y tenemos gente de Perú, Gérald, de Córdoba, Argentina, Sebastián, de Oklahoma, Saloma Lake, back, polla, polla. Steve Morris, de Washington, D.C. Y Roberta Ávila, también con nosotros, Alexis, de Colombia. Me hace tan feliz ver personas de tantos lugares diferentes. Muchas gracias. Este evento durará cerca de una hora. Además, después de la presentación de Gustavo, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y entonces, si tienes alguna pregunta, por favor, envíala a través de la función de preguntas y respuestas. Y no dudes en escribir en su idioma preferido. Traduciremos las preguntas al español, si es necesario. Ahora me complace presentarles a Gustavo Quiroga. Gustavo es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Cuyo, gestor cultural, consultor institucional e investigador de diseño. Gustavo fue cofundador y director de la Fundación del Interior y del Museo en Construcción en Mendoza. En el 2013, ha fundado en Buenos Aires la Fundación Ida, investigación en diseño argentino, de cual es actualmente el presidente. Ida es una fundación sin fines de lucro dedicada a la investigación, recuperación, conservación, difusión y la puesta en valor del diseño nacional argentino, incluyendo documentos y objetos del diseño industrial, gráfico de indumentaria y textil y de teoría y gestión. Gustavo ha participado de curadorías, proyectos editoriales, charlas, congresos y bienales en Argentina y en el extranjero y ha recibido premios por sus investigaciones y trayectoria. Entre los proyectos que desarrolló está la edición del libro titulado Ideas Materiales, Arte y Diseño Argentino en la década del 60. Se trata de una publicación de referencia que reúne imágenes inéditas, experiencias y testimonios de los protagonistas, incluyendo voces olvidadas en otras publicaciones. Estamos honrados de tenerte con nosotros. Bienvenido, Gustavo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Para mí también es un placer poder compartir con ustedes un poco la experiencia de la edición que realizamos junto a Malva, Fundación Ida, y un equipo de gente que trabajó recopilando la historia de la década del 60 a través del diseño y las artes visuales. Y voy a pasar a mostrar un poco las presentaciones con algunas imágenes para ir navegando la edición. No es una navegación estricta en el sentido del índice que tiene el libro, porque eso es algo que ya pueden ustedes compartir con la propia edición, pero nos va a permitir ir conociendo de una u otra manera cuáles son los tópicos que aborda este proyecto. El proyecto de ideas materiales, arte y diseño en la década del 60 fue realizado en conjunto con Lucrecia Palacios, actualmente directora de Arte Bá, es una joven curadora muy interesante también en cuanto a sus conocimientos y el cruce de disciplinas. La idea de unas jornadas que revisaran paralelo a la exposición de Rogelio Poleselo todo lo que habían sido las manifestaciones artísticas y proyectuales del periodo, nos permitió luego, a partir de esas jornadas, crear una publicación de referencia que retratara en forma organizada todos los tópicos con los que fuimos trabajando. Estas son algunas imágenes del encuentro primero con diferentes referentes de la época, tanto testimonios vivos como expertos sobre la temática. Aquí, por ejemplo, se ve una imagen de tres autores que participaron de la agencia Agens, que era la agencia interna de Ciamditella, que luego, moderados por Alan Neumann, terminaron publicados también en la edición. Y acá vemos a otros referentes como Raúl Manrupe, experto en publicidad, Ángela Basallo, que es una gran diseñadora gráfica, y Edgardo Jiménez, presentando lo que había sido la publicación. Esto es para que vean, es la publicación en sí. Se trata de una edición de 350 páginas, que va retratando en cuatro módulos los diferentes aspectos del periodo. El primero, ciudad, que retrata de alguna manera el desarrollo urbanístico y las tensiones implícitas que existían dentro de la urbe. El segundo es experimentalismo, psicodélico, que aborda lo que van a ser las manifestaciones sociológicas y artísticas del momento. El tercero es formas, materiales e industrias, y tiene que ver con el desarrollo industrial, empresarial, y lo que van a ser el recambio de los modelos de producción a partir de los nuevos materiales como el plástico. Y el tercer núcleo es historiografía del diseño, que de alguna manera lo que hace es revisar cómo fue retratada la historia del diseño en general, y cómo esta edición complementa estas miradas históricas. El primer núcleo ingresa con un texto de Aníbal Karkovsky, que él va a trabajar lo que van a ser los imaginarios dentro de la literatura, tanto en las publicaciones como en la música. Vemos acá dos publicaciones, la primera de Julio Cortázar, Rayuela, y la segunda de Haroldo Conti con otra gente. Particularmente estas publicaciones, como lo que va a ser el disco Balada para un Loco de Piazzolla y Goyeneche, van a poner de manifiesto todo un imaginario de la época. Tanto lo que van a ser las villas, los inmigrantes, las tensiones en la calle, el desarrollo de los nuevos edificios, el recambio y la mutación de la ciudad. Acá, por ejemplo, vemos una partitura realizada para Balada para un Loco, hecha por Carlos Alonso, el pintor. Acá les muestro una de las imágenes de cómo se vivían los 60, también para ingresar al periodo, no de una manera plástica o estética, sino más vivencial. En este sentido, estamos atravesando lo que van a ser la llegada de los inmigrantes a las diferentes estaciones de tren. Lo mismo, lo que va a suceder con las tensiones políticas, tanto sean atentados como golpes militares. Acá vemos un cuadro de Berni, que nos parece muy interesante para hablar de cómo este impacto social repercute en las obras. Y en este sentido, esta pieza, que es de la colección del Malva, muestra a Ramona, que es la prostituta, junto a Juanito Laguna. Y este imaginario tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo anteriormente. Por otro lado, en Manal, que es una banda de rock, vamos a ver cómo en esta gráfica de Daniel Melgarejo, que es un ilustrador, se ve el obelisco, que es uno de los elementos arquitectónicos, patrimoniales más identitarios que hay en Buenos Aires. Y cómo, por ejemplo, este disco de Manal, nos permite también visualizar lo que va a aparecer acá, que es la fábrica de Avellaneda de Siam. Cómo en la misma ciudad se filtra, se infiltra en lo que van a ser los contenidos musicales temáticos. Esto da ingreso a un texto de Rafael Iglesias que aborda una feria que se realiza en 1960. Esta feria es la Feria del Sesqui Centenario, el festejo de los 150 años de la Revolución de Mayo. En este momento está Arturo Frondizi, que es el nuevo presidente. Es un presidente con una visión desarrollista de lo que va a ser la política productiva. Y esto significa que es una producción que dialoga tanto con el exterior como el interior. Es decir, va a poner en diálogo también las producciones de Estados Unidos, la política estadounidense, con la política nacionalista. Acá vemos un mapa de ubicación donde van a estar los pabellones. Estos pabellones tienen la particularidad de haber sido realizados por grandes arquitectos. En ese momento son arquitectos que están comenzando sus carreras y que tienen una fuerte incorporación de la ingeniería. Acá se ve una vista aérea, como por ejemplo el pabellón de la ICA, Industrias Kaiser Argentina, que se va a ubicar en Córdoba. Acá se ve el monumento de los 150 años, que acá está en detalle. El desarrollo del puente peatonal de Figueroa Alcorta. Este puente fue proyectado por Silvio Grichner con la asistencia de César Danelo, que va a ser el director general de la feria. Y en esta feria en particular se pone en evidencia todo un imaginario que es el recambio de la arquitectura. En este caso particular es el pabellón de cristal plano que va a desarrollar Antonio Bonet. Y es muy particular el uso de los espacios abiertos y el juego óptico que se va a realizar a partir de las placas de color. Lo mismo el pabellón de energía atómica de Estados Unidos, que es un pabellón inflable, y cómo estos espacios de exposición también van a ser espacios de contenidos y de información que van a repercutir de una u otra manera en los temas de la época. Acá vemos el pabellón de Shell con esta forma geométrica y cómo en su interior se planifica por el grupo Honda una de las primeras experiencias multimediales con proyección de diapositivos y música para promocionar la importancia del petróleo. Esto es otro de los temas que va a tratar el libro en el primer bloque. Tiene que ver con Fanny Fingerman y Eduardo José Levits con un sistema de comunicación que se va a denominar fototrama. Este sistema de comunicación inicia a partir de los estudios de espacialidad que se realizan en la Cátedra de visión en la FADU UBA en la Universidad de Buenos Aires y en este caso lo que se estudia es el tejido la trama en el espacio. A partir de este estudio que es netamente morfológico ellos hacen un desarrollo industrial que tiene que ver con un sistema de panelerías que van a ser retículas de metal con unas pastillas plásticas que van a calzar y en este sentido estas pastillas plásticas van a terminar por componer grandes carteles. Esto es el comienzo de la cartelería pública sistematizada de diseño en Argentina. Cada uno de estos módulos que se ven en este cartel que está sobre una terraza de un edificio tiene un metro por un metro y la composición general va a dar el cartel este de ambasador un lanzamiento de la ICA también un vehículo. Acá vemos cómo es el planteo inicial de este vehículo y cómo se va a ir reformulando a partir de las ideas de composición. Este mismo imaginario va a filtrarse también en diferentes arquitecturas en interiores en interiores en señalizaciones en un montón de aspectos es decir que no queda solamente como un desarrollo estético y de información sino que termina siendo una pieza de carácter utilitario. esta pareja de arquitectos y diseñadores Fingerman y Eduardo Joselevich migran a España donde van a desarrollar también esta patente y terminan por concluir un montón de obras y de licenciar este invento. Por otro lado vamos a ver a Silvio Plotkin analizando cómo es el desarrollo del ingreso de ciertos modelos empresariales como va a ser Olivetti en este caso además de ver el desarrollo per se de las fábricas de arquitectura y los modelos de producción vamos a ver parte de la comunicación lo que se está viendo en pantalla es gráficas de Rogelio Poleselo recuerdo que estas jornadas se realizan en paralelo a una muestra sobre este artista que tenía la particularidad de trabajar con la industria y en este sentido tenía mucha incumbencia con lo que va a ser el diseño tanto gráfico como industrial acá vemos cómo estos imaginarios se van cruzando y cómo estas imágenes de Rogelio Poleselo también pasan a ser parte de discografías y demás en este sentido estamos entrando a lo que va a ser la parte de experimentalismo psicodélico donde ven de alguna manera términos más sociológicos del periodo acá estamos revisando la discoteca Mau Mau a través de la experiencia de Mario Salcedo uno de los testimonios y Cristina Chivale una periodista que va a trabajar especialmente todo lo que va a ser la movida nocturna estas gráficas en pantalla son de Oscar Esmoje y acá también podemos ver cómo se van infiltrando ciertas estéticas de la década del 60 especialmente vinculadas a la movida musical de los Beatles en todo el imaginario esta idea de la música pasa también a tener una parte más tecnológica en este sentido Francisco Kropfeld que es un músico especialista en música en el comienzo de la música electrónica y música experimental va a contar su experiencia en el CLIM el CLIM es el centro de altos estudios musicales que va a estar en el Instituto de Itela en este lugar va a participar Fernando von Reichenbach que es quien diseña junto a Kropfeld ciertas maquinarias de interpretación sonora en este sentido estas piezas van a traducir elementos gráficos en sonidos es decir convertir formas en música parte de estas experiencias tienen que ver con el armado de los laboratorios todo el instrumental y demás y como esto se comunicaba a nivel social a partir de las gráficas que realizaba el propio departamento interno del Instituto de Itela en este caso el departamento va a estar formado por Distéfano Fontana y Coppola además de otras colaboraciones como la de Juan Fresan que van a captar todo lo que va a ser la movida efervescente de las artes visuales en Argentina particularmente en este periodo todo lo que va a ser la psicodelia el experimentalismo las formas geométricas el pop van a estar muy presentes en las artes visuales quien está en pantalla es el mismísimo Francisco Kropfeld y acá los vemos trabajando en el desarrollo de estas maquinarias que con el tiempo fueron sistematizándose y convirtiéndose en elementos más modulares también acá lo que estudiamos es cómo el instrumental se torna un objeto de estudio un objeto de diseño particularmente Susana Solkin que es socióloga especialista en moda va a contar a narrar dentro de la publicación cuáles son los circuitos por los cuales circulaba o se posicionaba la moda del momento cómo los jóvenes transitaban por ciertas calles de particular cuáles eran los puntos de encuentro y ella se hincapié en otra parte del Instituto de Itela que va a ser el área del Instituto dedicada a la sociología psicología y economía un edificio que va a estar en el barrio de Belgrano este edificio está en otro barrio distinto al que va a ser el famoso Instituto de Itela de Artes Visuales que es en el microcentro Portelli paralelo a lo que va a ser el episodio del Instituto de Itela se va a encontrar en Córdoba y hago hincapié en explicar qué es Córdoba para quienes no conocen es una provincia que está en el centro de Argentina y la importancia de esto es que desplaza lo que van a ser los relatos solamente contados desde la capital del país entonces en Córdoba que se va a ubicar la ICA la Industria Kaiser Argentina se van a realizar las Bienales de Arte Americano estas Bienales van a tener la particularidad de contener también a grandes artistas dentro de su programación y a diseñadores en este caso está Rogelio Poleselo trabajando con Lolo Mengual en la campaña gráfica y a partir de la tercera Bienal esta experiencia va a ser realizada graficada y comunicada por Soto por el artista venezolano estas experiencias cruzadas entre arte y diseño van a tener varias repercusiones por ejemplo acá estamos viendo unas piezas de fuera de caja son piezas de arte utilitario de arte aplicado arte para consumir y esta idea del arte en diferentes espacios de la vida lo vamos a poder ver en esta publicación que es de Abbas y Molina una compañía publicitaria que va a invitar a diferentes creativos de la época como Julio Leparc y Jorge de la Vega a participar de un libro objeto experimental en el cual podemos ver que una publicación masiva termina siendo también un objeto de arte un objeto de culto paralelo a este episodio Oscar Steinberg va a revisar lo que fue la exposición mundial de la historieta es una exposición que se realiza también en el Instituto de Itela con participación de la Escuela Panamericana de Arte la Escuela Panamericana de Arte va a ser una institución de las primeras que va a enseñar dibujo publicitario en el país a partir de los años 50 y en los 60 se consolida con todo lo que es la educación por correspondencia y los primeros cursos de diseño gráfico en Buenos Aires tengan en cuenta que la carrera de diseño en Buenos Aires se va a instalar recién a partir del 84 en esta experiencia particular del Instituto de Itela es decir de la Bienal Mundial de la Historieta se van a ver varios de los dibujantes nacionales en diálogos con otros autores y como ellos tienen mucha implicancia en lo que van a ser los medios masivos tanto sean revistas publicaciones gráficas para afiches y demás este imaginario repercute directamente en la comunicación de la Escuela Panamericana de Arte en este caso Pinos Milas va a desarrollar este modelo de la Yoconda Pop que es un motivo que luego Martín Macei el autor de La Fachada va a ser emblemático de esta institución este mismo imaginario va a trasladarse a lo que va a ser la revista Literatura Dibujada una revista en este caso dirigida por Oscar Mazota un semiólogo muy importante para este periodo y esta publicación realizada por Revista Suma por las editoriales Suma y Nueva Visión va a tener tres números pero después va a impactar en los contenidos propios de la revista Suma que es de arquitectura tecnología y diseño algo que me parece muy interesante acá marcar es cómo la ilustración la historieta y demás juega con estos dos públicos tanto el infantil como el adulto esta experiencia que viene ahora tiene que ver con el desarrollo de Agens que es la agencia de diseño interna de la fábrica Siam la fábrica Siam va a ser una de las más importantes en Latinoamérica a nivel de desarrollo industrial dedicado a electrodomésticos automóviles y después con marcas subsidiarias va a trabajar en diferentes productos como tuberías para petróleo surtidores de nafta entre otras cosas acá vemos cómo estos diseñadores del momento en este caso es Juan Carlos Di Stefano el mismo que está en el Ditela va a realizar algunas piezas de comunicación y cómo estas estéticas artísticas empiezan a formar parte también de la comunicación empresarial vemos el caso de este vehículo es una miniatura un auto de juguete que servía para promocionar la compra familiar para este vehículo y este vehículo va a ser característico en el periodo porque es en negro y amarillo el taxi de la época este equipo Agents es un equipo interdisciplinario y tiene la particularidad de reunir fotógrafos redactores arquitectos diseñadores gráficos diseñadores industriales y su campo de trabajo va a ser tan amplio como el desarrollo de ciertos electrodomésticos un poco a partir del restyling y del ajuste ergonómico es decir del tamaño de las piezas para su mejor manipulación va a estar encargado de toda la comunicación de la empresa como les decía en este caso es Guillermo González Ruiz trabajando con esta turbina visual y va a encargarse también de todo lo que van a hacer los comentarios las frases los mensajes que tiene la empresa hacia el público acá vemos algunas reuniones entre empresarios y encargados del área de diseño y algo que me parece interesante remarcar es cómo es la estética de los diseñadores en este momento y cómo esta idea de profesionalización temprana tiene que ver también con una actitud y un vínculo entre diseño y empresas acá lo que estamos viendo es parte de los pabellones que va a desarrollar Agens como áreas de promoción para los productos y acá estamos viendo este pabellón situado en la sociedad rural argentina la rural que es un predio ferial donde se va a construir este espacio que va también a contener una de las primeras experiencias multimedia del periodo y en diálogo con el equipo de Francisco Crockfeld y de los diseñadores de Agens acá vemos un póster con todos los integrantes de ese momento y algo particular a destacar es la cantidad de mujeres que integran estos equipos no siempre son roles de diseño también hay roles administrativos de redacción de texto como el que va a realizar Lilian Goliborsky pero es muy particular porque en la historia oficial del diseño luego las mujeres tienen una incidencia muy baja algo que en las últimas décadas se está recuperando vemos también como ciertos imaginarios de la época como la llegada a la luna va también a formar parte de estas comunicaciones y como un aire acondicionado se convierte en un aire moderno un aire tecnológico y esta idea de la cápsula estas experiencias industriales como las que acabo de comentar a partir de la relación entre Agens y la fábrica Siam también va a verse en algunas relaciones de agencias de publicidad como Cicero y empresas de mobiliario como Buró Buró Estilca Buró y Colección son diferentes momentos y agrupaciones empresariales que van a dar vida al equipamiento de las oficinas en este caso hago la acotación de este afiche que tiene que ver un poco con cómo se pensaba el buen diseño en el país y este afiche que habla de los 10 años que tenía la empresa tuvo un impacto negativo en las compras porque los consumidores los usuarios de sus muebles pensaban que se trataban de muebles importados acá vemos parte de los escritorios que desarrollan muchas veces juegan con tecnologías como la inyección en aluminio con maderas termoformados plásticos usualmente estos termoformados plásticos son los mismos que se van a utilizar en las puertas de las heladeras y entonces vemos cómo las empresas empiezan de alguna manera a colaborar en diferentes rubros todo el imaginario del diseño italiano de los muebles inflados y demás también va a aparecer en Argentina son muebles más lúdicos jóvenes con la incorporación de los colores y demás esta efervescencia que tiene que ver con la materialidad con el uso de los jóvenes del diseño en particular se va a reflejar en este caso en Madame Foufou que es un local de ropa donde Rosita Bailón va a trabajar diseños a partir de los reciclados esta idea de las casas de ropa usadas ella las va a remixar a convertir en nuevos productos y va a generar también un encuentro con una materialidad en desuso es decir aparece la idea del vintage de forma temprana acá vemos cómo el pequeño local que está en Galería del Este de Rosita Bailón de Madame Foufou va a estar intervenido en su fachada por Daniel Melgarejo para que recuerden Daniel Melgarejo es el que hizo la tapa de Manal esa tapa un poco Disney si se quiere y acá empiezan a aparecer un montón de personajes casi les diría un epicentro la Galería del Este un epicentro de la movida joven argentina estos temas van a estar revisados por Felisa Pinto Felisa Pinto es una periodista emblemática de esta época particularmente ella escribe en una revista que se llama Primera Plana es una revista de noticias y políticas donde estos textos van a tener mucho impacto en el sentido de la llegada masiva acá vemos cómo Delia Cancela y Pablo Mesejean una pareja de artistas que van a empezar a trabajar en lo que es la moda y luego van a tener una gran carrera en París van a desarrollar tanto lo que sean vestuarios como piezas gráficas de promoción acá vemos uno de los bocetos de Dalila Puzovio quien va a trabajar con su pareja Charlie Esquirru y en algunos casos en este periodo va a estar junto a Edgardo Jiménez haciendo algunas creaciones bastante particulares que vamos a revisar después y cómo esta idea de la visualidad de la cultura del arte empieza a formar parte también de lo que va a ser la indumentaria acá vemos este tricot tejido donde ella remixa guardas incaicas y donde incorpora estas bandas de color piensa en esta gama cromática en la década del 60 en comparación con estos diseñadores que les mostré hace un rato totalmente vestidos con trajes ellos van a desarrollar un montón de patterns de modelos para textiles y estos textiles se van a estar produciendo entre finales del 60 y comienzos del 70 a nivel internacional van a ser estampas en algodón alcanzan una una presencia en el mercado estadounidense muy importante en este caso estamos viendo a otra de las autoras que irrumpen la década del 60 dejando una enseñanza muy interesante que es Maritapia Maritapia lo que va a realizar es recuperar los tejidos artesanales del norte argentino es un enfoque más telúrico más material y autóctono y esto va a repercutir de manera directa en sus diseños de indumentaria entonces Maritapia acá estamos viendo una de sus presentaciones en los baños de colmena va a ser quien recupera si se quiere todo lo que son las tradiciones argentinas folclóricas de alguna manera esto que estamos viendo tiene que ver con diferentes plataformas de información de formación y de creación invitamos para la última parte a Javier de Ponti quien va a revisar desde algunos enfoques múltiples estos espacios entonces partimos con lo que eran las primeras instituciones de diseño en este caso es el IDI el Instituto de Diseño Industrial establecido en Rosario en 1960 y formalizado en el 62 por Jorge Vila Ortiz este instituto que tiene sede en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Litoral va a ser uno de los primeros lugares donde se va a ver de manera temprana un diseño con un enfoque más tecnológico más cientificista y si se quiere más relacionado a las experiencias que va a estar ejecutando Tomás Maldonado en la UL de la misma manera que veníamos nombrándolo Industrias Kaiser Argentina en Córdoba a partir de su experiencia empresarial va a ser otra de las escuelas que se va a desarrollar en el interior del país acá por ejemplo vemos una de las publicaciones de comunicación interna de la empresa que es la Gacetica haciendo un guiño entre Gacetilla y el nombre de la empresa y otra de las instituciones tal vez la más importante por su vinculación con las diferentes empresas y cámaras industriales va a ser el CIDI el Centro de Investigación del Diseño Industrial el CIDI se encargaba de otorgar reconocimientos premios y editar aquellas piezas de diseño producidas empresarialmente y en serie tanto con modelos argentinos como internacionales este órgano de difusión de promoción va a ser el responsable de un montón de muestras durante la década del 60 hasta el 80 de manera sistémica trabajando en lo que va a ser la promoción del diseño argentino y sin duda el Instituto de Itela el Instituto Torcuato de Itela que es el que hablábamos en varias etapas de esta charla va a ser uno de los centros de formación asistemáticas más importantes del periodo en este caso vemos como el trabajo de la tipografía se convierte en una de las referencias claves de la gráfica es una es una resolución que va a impactar de una u otra manera en lo que es el comienzo temprano del diseño tipográfico por último tenemos a Silvia Fernández una gran historiadora argentina ubicada en La Plata que va a revisar a partir de sus experiencias previas con investigaciones el rol de las mujeres en la década del 60 en este caso vemos a Colette Bocara Colette Bocara es una arquitecta ubicada en Mendoza ella va a trabajar con la recuperación de un material cerámico de alta montaña que es el Grés en la ejecución de un juego de vajilla y particularmente estas piezas como los platos los vasos y demás van a ser en algunos casos puntuales trabajados por ella de manera artística también vemos a Lidi Prati ella es una artista referente del movimiento de arte concreto de la década del 50 y como ella empieza a participar de lo que va a ser el diseño gráfico la diagramación la comunicación y como en los 60 va a estar a cargo por ejemplo bueno acá estamos hablando de fines del 56 de la revista Mundo Argentino en otros casos como Josefina Rodríguez Bautzá ella en este momento es pareja de Reinaldo Leiro el encargado de la empresa Buró que vimos anteriormente en paralelo ella a la vez de tener a sus hijas va a empezar a trabajar en el desarrollo de equipamiento infantil de didácticas de enseñanza y de cómo estas piezas de elementos sueltos se pueden ensamblar por los niños por los infantes para constituir sus propios ambientes dentro de estos espacios por ejemplo Cicero Publicidad que es una de las grandes agencias publicitarias del momento dirigida por Carlos Méndez Mosquera en colaboración con Lala Méndez Mosquera quien luego se va a hacer cargo de llevar la editorial Suma participaban ciertas mujeres muy puntuales en este caso vemos a Ángela Basallo Ángela va a ser directora de arte de esta agencia y creadora de un montón de piezas que tienen de alguna manera todo este imaginario psicodélico y pop que se realizaba en las artes visuales transferida a la comunicación también de empresas y organismos el caso de María Luisa Facorro de Colmenero ella va a ser responsable de la comunicación del CIDI es este centro de investigación del diseño industrial que comentábamos hace un rato y lo interesante de esto es como ellas sistematiza la comunicación con elementos muy simples como trabajos a una tinta para representar a esta institución también cómo van a repercutir ciertos materiales como comentamos el ingreso del plástico a lo que van a ser las producciones de diseño industrial en este caso estamos viendo a Margarita Paxa ella es una artista conceptual muy relevante también en la movida de los 60 desarrollar junto a su pareja Osmar Cairola MAC que es muebles acrílicos también ubicados en Galería del Este ellos desde este local van a estar trabajando en diferentes objetos mobiliarios y equipamientos siempre con este nuevo material que es el acrílico tal vez uno de los más característicos del periodo que abordamos dentro del diseño y también haciendo un guiño con lo que va a ser el diseño de equipamiento estamos viendo una de las publicidades de SIX SIX es una empresa de mobiliario en la que va a participar entre otros Juan Curchan uno de los autores del BKF y en este caso estas gráficas están realizadas por el mismo equipo de la revista Suma es decir Lala Méndez Mosquera y Sara Torosiam acá vemos una de las gráficas de esta emblemática edición y algunas aplicaciones que también tienen que ver si se quieren con el Op Art en este caso influenciadas por Leparc y realizadas por Lala Méndez Mosquera acá la vemos a Sara Torosiam dentro de la propia editorial me gustaría marcar algo que tiene que ver con el entorno de trabajo la precaridad la elementaridad que tienen estos espacios y cómo ellos trabajan en la maquetación manual de estas piezas gráficas esta también es una de las publicidades de Sara Torosiam y acá ya pone en juego la relación del diseño con ciertas marcas en este caso Sinsano que va a estar realizada por Cicero Publicidad va a tener algunos concursos de afiches y de publicidades y en este caso quien aborda este tema es Raúl Manrupe con esta pieza gráfica de Juan Carlos y Estefano por último Raúl Manrupe va a ser quien realiza el cierre de la publicación o uno del último capítulo en el que muestra la relación entre publicidad y diseño sabemos que historiográficamente muchas veces se han separado estas dos áreas y sin embargo el comienzo de la disciplina del diseño gráfico está íntimamente vinculado a las agencias de publicidad aquí vemos de espalda a uno de los grandes autores del periodo que es Edgardo Jiménez trabajando en la agencia Juste Publicidad y en este caso podemos inferir como a la par de estar trabajando para ciertas empresas también realiza estos afiches para eventos artísticos Edgardo va a ser uno de los grandes diseñadores de forma muy temprana desde adolescente ya está trabajando en lo que es la comunicación de empresas y él participa junto a Charlie Esquirru y Dalila Pusovio en una de las acciones artísticas publicitarias más impactantes en este caso realizan el poster panel es decir una vía pública de gran tamaño con la obra de los tres autores promocionándose con la frase ¿por qué son tan geniales? esta frase va a ser si se quiere una de las grandes obras del diseño y del arte argentino viendo un poco el vínculo que existe el íntimo vínculo que hay entre publicidad y artes visuales vamos a recorrer otra de las muestras que se van a realizar en el Instituto Torcuato de Itela en este caso tiene que ver con la compañía Meca que es una compañía de vía pública donde ellos van a mostrar diferentes instancias de la tradición de la comunicación urbana este afiche que juega también con este imaginario de la historieta es realizado por González Ruiz y Ronald Shakespeare que son diría de los principales diseñadores gráficos de este momento y con esta imagen final daría cierre un poco a la globalidad que aborda esta publicación que como ven tiene muchas aristas son aristas que van tangencialmente viendo otras disciplinas que tienen opiniones y pensamientos cruzados con diferentes autores pero lo que tiene de interesante es que aborda lo que va a ser el diseño de un periodo de manera multifocal creo que lo más importante para considerar es no entender la historia del diseño sin su contexto tratar de ampliar los marcos de referencia que en este caso hice mucho hincapié en lo que viene a ser el discurso o la narrativa desde la capital de un país y que pasa por fuera de esos lugares a lo que se le llama periferia que suele ser la mayor superficie de los países cómo se ponen en juego diferentes culturas o identidades y cómo todo esto aglomerado puede retratar si se quiere la historia misma del país wow Gustavo estoy encantada muchas gracias había había tenido acceso al libro pero con tu presentación todo se todo parece increíble el trabajo de juntar todas estas historias en una publicación en un gran desafío hay tantas cosas a comentar tenemos algunas preguntas y la primera pero un comentario que me gustaría hacer me encantó ver algunos intercambios culturales hay tantos entre Brasil y Argentina de Roberto Carlos con el cover tan progresista psicodélico porque psicodélico en Brasil también era un estilo importante pero no me acuerdo de ver una capa de álbum de Roberto Carlos tan progresista en Brasil entonces me imagino que tal vez el público argentino estaba más abierto más de vanguardia o algo así entonces me encantó ver Brasil representado Roberto Carlos nuestra primera pregunta y vamos vamos a pasar un poco del tiempo entonces comprendo si algunas personas del público necesitan dejarnos de estar bien pero vamos a avanzar un poquito para poder hacer la pregunta primero nos podría hablar más del trabajo de arquivos de colecciones que realiza la fundación IDA porque hablamos un poco de eso parece que es bastante único en Latinoamérica y tenemos una pregunta también del público cómo y en qué contexto se creó la fundación IDA es interesante poder comentarles o contarles cómo se desarrolló la fundación surgió en el 2013 a partir del trabajo de un equipo de diseñadores de empresarios y de gente muy comprometida con la historia del país hasta entonces no había ninguna institución que se hiciera cargo de los archivos patrimoniales de juntar toda la información todas las piezas las piezas de colección en un lugar y darle si se quiere un sentido global un sentido contextualizado a ese material mayoritariamente en los centros de estudio se revisan las producciones que se hacen o en Estados Unidos o en Europa pero se desconoce muchísimo sobre la propia producción del país entonces a partir de esta institución que creamos en el 2013 ya hace ocho años pudimos empezar a colaborar con muchas universidades centros de estudios e investigadores para crear nuevos relatos para ampliar lo que se conoce oficialmente por historia del diseño en este sentido hemos armado un modelo de gestión bastante particular que reúne más de un millón de piezas y documentos hay cerca de 500 fondos patrimoniales voy a ver si alcanzo a compartirles algo de imágenes estos fondos patrimoniales están sistematizados es decir organizados por núcleos temáticos disciplinares hacemos un trabajo de recopilación del patrimonio de recuperación de las piezas de conservación preventiva de indexación de datación es decir de ponerles a cada elemento un código una referencia con los créditos que corresponden hay un trabajo muy grande de redacción historiográfica de poder complementar si se quiere el relato a partir de la experiencia viva de los autores o de usuarios o de directores de empresas es decir tratar de tener una cosmovisión sobre estas piezas de manera lo más integral posible este acervo patrimonial nosotros lo entendemos como un patrimonio social es decir que más allá de que esté organizado por una fundación el fin último de este patrimonio es que es un patrimonio nacional creo que es uno de los archivos más relevantes que hay en Latinoamérica de la disciplina tiene muchísima incumbencia si se quiere en publicaciones tanto propias como de otras instituciones periodistas editores que todo el tiempo están consultando materiales y también una colaboración permanente con diferentes centros culturales y museos a partir de exposiciones de eventos de presentaciones y esto nos permite de una u otra manera entrar en contacto con el público general piensen que una fundación de estas características tuvo que desarrollarse desde su comienzo para lograr de a poco lograr la institucionalidad y la sustentabilidad en el tiempo sin duda la fundación IDA hace un trabajo impresionante de colección y y me pregunto si tienes una pieza favorita de la colección y por qué o algunas piezas hay alguna hay una pieza en particular que es el prototipo del sillón BKF es un sillón realizado en la década del 30 por Bonet Urchen y Ferrari Hardoy este prototipo que es una pieza previa a la producción industrial está realizado con hierros de obra hierros oxidados tiene apoyos con unas mangueras de goma y la funda está realizada con lona de camión esperando lograr el modelado para luego ser producida en cuero entonces es un comienzo incipiente de una pieza que al mismo tiempo es una pieza manifiesto detrás del grupo austral había todo un pensamiento de la arquitectura y del diseño moderno de los objetos para el uso de la vida y particularmente uno de los primeros lugares donde se implementa este asiento es en el edificio de los atelieres de Suipachi Paraguay que es para jóvenes artistas y eso también explica muchísimo la tipología particular que tiene no es un asiento habitual en los que uno se sienta sino es un asiento de descanso muy descontracturado muy joven y toma mucha más coherencia cuando uno entiende donde se ubicó de manera temprana luego tiene muchos premios y bueno termina de manera de forma temprana formando parte de la colección del MoMA entre otras entonces como como dijiste en tu presentación el contexto de creación es importante y el trabajo de presentación de tantas piezas que hiciste es tan impresionante muchas gracias por compartir tantas informaciones con nosotros hoy hay una otra pregunta acerca de tipografía y no estoy cierta si comprendí perfectamente pero hay muchos casos de tipografía siendo utilizadas como ilustración en el diseño y algo que también es bien fuerte es la influencia europea modernista tipográfica en diseño argentino en diversas imágenes que presentaste puedes comentar un poco esta dinámica entre el uso más libre de la tipografía en Argentina como elemento gráfico y esta influencia modernista si particularmente el ingreso de la tipografía modernista en Buenos Aires tiene que ver con la figura de Tomás Maldonado quien va a formar parte del grupo de arte concreto y va a tener a su cargo Axis que es una agencia de diseño moderno integral ellos van a traer al país tipografía sans serif y van a trabajar si se quiere en cajas muy rigurosas cajas de composición de textos muy rigurosas para el desarrollo de las gráficas concretas estas gráficas van a estar mayoritariamente publicaciones editoriales como puede ser la revista Nueva Visión y esto va a dejar de alguna manera un rigor en lo que se entiende por diseño gráfico esa estructura va a ser retomada posteriormente en la década del 60 por los miembros del Instituto de Itela creo que la figura clave aquí es Rubén Fontana también Norberto Coppola quienes van a estar muy al día con lo que es el desarrollo de la tipografía y ellos llevan la tipografía a una escala de expresión en la que la palabra es la figura es decir que la figura a fondo se va a componer con la misma palabra ahí empiezan a existir ciertos juegos lúdicos de composición tipográfica y en el caso de Rubén Fontana va a ser un abanderado de la tipografía hasta el día de hoy fue uno de los creadores de la revista tipográfica un medio de publicación sistematizado sobre sobre esta especialidad que convocó autores de toda Latinoamérica y a nivel internacional y que además incentivaba y promovía el desarrollo de tipografías locales Rubén es autor de varios de varias fuentes tipográficas y también es el creador de la maestría de diseño tipográfico en la Universidad de Buenos Aires así que más o menos ahí les cuento un poco cómo deviene este impacto de la tipografía utilizada en el DITELA y cómo termina siendo hoy día escuela dentro de la Universidad de Buenos Aires sí y hay una otra pregunta que está conectada con esta y es una un poco una afirmación la importancia de buscar manera de una manera única argentina y latinoamericana que no sufra tanta como entre quotes aquí una violencia simbólica de arte eurocéntrica entonces hay me parece que este como está a partir de tu de tu presentación es posible ver que sí hubo una influencia europea pero en Argentina se modificó y si es y es posible ver algo una manifestación única en la tipografía del con con base en el contexto local también algo que hay tantas cosas que me gustaría preguntarte y pero una una pregunta un comentario de lo público es que les gustó ver las mujeres representadas en en el texto de Silvia Fernández Silvia está con nosotros hola Silvia y y realmente es un trabajo de muy hay que haber una intención me parece como casi como esfuerzo que esté siempre presente de buscar estas otras voces que no fueran tan valorizadas en en el diseño me pareció un esfuerzo un esfuerzo un trabajo bien importante también como las personas pueden tener acceso a la fundación ida el público en general los pesquisadores como pueden investigadores pueden tener acceso a la colección la fundación trabaja en diferentes plataformas muchas son digitales es fácil ingresar a la página web donde hay ciertos formularios de consulta especializada donde se evalúa el pedido y tratamos de resolverlo muchas veces les pedimos que investiguen en los propios posteos en la propia comunicación institucional porque tenemos de manera sostenida una comunicación con muchos archivos inéditos particularmente calculamos que el 90% de nuestra información es una información nueva es una formación inédita sin ser conocida y esto nos permite la verdad todo el tiempo estar aportando nuevas visiones nuevos elementos de estudio nuevas maneras de interpelar la propia historia del diseño si miran el instagram o las diferentes aplicaciones las diferentes redes sociales van a ver cómo están los contenidos compartidos y también se pueden suscribir a un newsletter que en ese newsletter hay una información organizada que en este caso llamamos épica a un programa de revisión de 100 años de diseño donde a partir de la experiencia de este libro empezamos a retratar los periodos del 20 al 40 la década del 50 los años 60 que son los años dorados 70 80 con la profesionalización del diseño conflictos políticos como los golpes militares y lo que va a ser el comienzo de la democracia y entonces vamos revisando los periodos a partir de ejes sociales y políticos también toda esa información está organizada en las redes en nuestras comunicaciones es muy simple poder descargarlos citando fuentes está todo abierto para uso así que nos da mucha alegría que investigadores estudiantes y demás puedan acceder y contener esos materiales muy bien entonces invitamos a todos a visitar la página web de Fundación Ida Gustavo una última pregunta sería en qué estás trabajando ahora o qué estás en Fundación Ida y o personalmente no qué estás interesado ahora bueno este último tiempo nos pusimos la misión de repasar 100 años de diseño con la complejidad de ver diferentes territorios de Argentina Argentina tiene una superficie muy grande y cambia mucho los territorios el paisaje las costumbres a lo largo y ancho del mapa y entonces estamos tratando de entender el diseño en toda su complejidad eso en primera instancia a partir de esa experiencia que son los posteos y la información que construimos para redes sociales y para la página estamos construyendo también una colección editorial impresa y una serie documental donde vamos a mostrar cómo son estos espacios estas situaciones vamos a tratar de revivir ciertos momentos del tiempo para que también nosotros podamos comprender desde el presente de qué se trata el diseño en los diferentes tiempos es muy distinto pensar el diseño en los años 20 como pensar el diseño en el 2020 y la verdad es que esos 100 años de diferencia nos permiten ver cómo el diseño también se fue ampliando como concepto a lo mejor lo que inicialmente llamábamos diseño hoy es casi un commodity las composiciones tipográficas la edición y demás y ya estamos en otras plataformas en otros desarrollos de la disciplina entonces es muy interesante cómo este objeto de estudio mutante el diseño en sí acompaña los cambios de la vida por lo cual mientras que la humanidad vaya cambiando las sociedades van evolucionando y el diseño también va mutando su forma creo que en esos proyectos estamos todo el equipo abocado el equipo son 30 personas 30 profesionales que de manera permanente están construyendo contenidos para compartir y aparte de manera personal estoy colaborando como curador de Cristian Mojadez en una muestra que se va a inaugurar en noviembre de este año en el Museo Nacional de Arte Decorativo Cristian es de los jóvenes diseñadores de Argentina tal vez uno de los más interesantes por el cruce que hace entre formas identidad artesanía y la verdad es que hay una propuesta muy linda de ver de unas colecciones que rescata un montón de manifestaciones de todo el país y las vincula en colecciones de diseño de gran valor patrimonial así que bueno estoy ahí colaborando también muy bien quiero mucho saber más y tienes acá un espacio para presentar siempre que quieras su trabajo fue magnífico Gustavo muchas gracias quiero decirte que fue un placer tenerte con nosotros y aprend vengo aprendiendo tanto sobre sobre diseño argentino a partir de fundación Ida estoy muy encantada con su trabajo entonces muchas gracias muchas gracias a ustedes también gracias a Silvia Fernández que nos contactó y ha sido un placer poder compartir estos contenidos espero que hayan sido de interés y vamos a seguir en contacto para futuras iniciativas sin duda muchas gracias entonces gracias a usted que nos escuchan también si quieres saber de nuestros próximos eventos inscríbete en nuestras listas de correo tanto en baltimore.aiga.org como en sodabaltimore.com vamos a dejar el chat abierto durante unos cinco minutos por si quieren repasar la información que hemos compartido hoy y conversar entre ustedes gracias una vez más por pasar ese tiempo con nosotros y asegúrate de seguirnos en las redes sociales que tengan todos una bonita tarde hasta próxima hasta luego un saludo